En este vídeo os quiero dar ideas sobre antivirus gratuitos Hay gente que lo pregunta y yo voy a dar un consejo Si tenéis Windows 10, original, legal, no pongáis ningún antivirus Abajo a la derecha veréis un icono que es un escudo blanco Lo voy a abrir ahora Este es Windows Defender, es el antivirus que viene por defecto Con Windows 10 y con las anteriores versiones de Windows Y para mí, la versión de Windows 10 es el mejor antivirus que podéis tener Y de manera gratuita No obstante, si no os gusta lo que hay por aquí Tenemos alternativas gratuitas, gratuitas, pero bueno, que no valen mucho Podéis decirle a Google que queréis el Avast Free Evitar siempre las primeras posiciones en los buscados que pone anuncios Tenéis la versión gratuita del antivirus de Avast Tener cuidado durante la instalación porque ofrece instalar cosas que a lo mejor nos interesa Si no os gustaba, pues tenéis otro que también es interesante Karpersky Free Karpersky Free es un antivirus de pago, pero que tiene su versión gratuita De ahí lo de Free Y este tiene en común con Avast Que os va a pedir que os registréis con un correo electrónico Y nos dará un año de suscripción gratuita Que más antivirus tenemos Que sean gratuitos y así un poco reconocidos Podéis poner a Avira Free Fijaos que lo de Free se repite más que el copón Y más allá de esto Que os voy a decir Que con el que viene de serie con vuestro Windows 10 Si tenéis Windows 10 Sería suficiente Que los antivirus estos que son Free Son muy básicos Y no son perfectos Y que lo que van a intentar es que os paséis a las versiones de pago Porque esa es la idea Os dan un poquito gratis Y en cuanto pueda os ofrecen la versión superior Que básicamente va a ser pagar un dinero al año Y tampoco estáis 100% protegidos Sobre todo si a la hora de navegar por internet Vuestro uso es descargar archivos Películas, música, etc O si compartís pendrive con varias personas En fin Lo que tendréis que hacer es ser vosotros mismos el mejor antivirus Y evitar mucho las páginas de descarga Y memorias ajenas que entren a vuestro ordenador O en vuestro ordenador tener dos usuarios Un usuario estándar sin permisos de administrador Y un usuario con permisos de administrador Y en el usuario estándar hacer un uso digamos más liberal de internet Y en el usuario administrador un uso más profesional Correos electrónicos, bancos, compras por internet Y poco más Tenéis antivirus gratuitos Viene con Windows Tenéis otras empresas Pero tiene intereses Así que al fin y al cabo Nosotros mismos Cuidado con lo que hacemos Y nada más Hasta el próximo vídeo